Solo unos minutos para enviarles un saludo a todos ustedes y felicitarlos por el compromiso que han tenido sobre las clases a distancia, pero también que sigamos manteniendo las medidas de prevención como es el lavado de manos con agua y jabón y también el uso de mascarillas y guantes cada vez que salgan sus hogares. De esta manera vamos a minimizar el contagio ante esta enfermedad que está cobrando la vida de muchas personas, pero que esto de un momento va a terminar, va a culminar y nosotros ya nos vamos a reincorporar a nuestras aulas y vamos a compartir todo lo acontecido. Bueno jóvenes, de esta manera vamos a empezar la clase. El tema que vamos a desarrollar hoy día es genética mendeliana. Genética mendeliana, cuando hablamos de genética vamos a definirlo como la... como la... el procedimiento, la ciencia que se encarga de estudiar la herencia. Los seres vivos transmiten su herencia mediante una molécula llamada ADN. El ADN se encuentra en nuestras células. El ADN se encuentra en una región de la celda llamada núcleo. Como ustedes pueden observar, en el núcleo se encuentra una molécula llamada ADN. Todas nuestras células presentan núcleo, por lo tanto presentan ADN. Este ADN va a sufrir una transformación cuando la célula se reproduce sexualmente. Cuando la célula se reproduce sexualmente, cuando se reproduce, cuando un organismo se reproduce, este ADN va a sufrir una transformación denominándose condensación del ADN. El ADN se va a convertir en una estructura denominada cromosoma. Así se llama. Esta estructura que ustedes están observando aquí, que tiene una forma de X, ¿no? Se llama cromosoma. Muy bien, profesor. Eso es el ADN convertido en cromosoma. Ahora, el ADN presenta segmentos. Esos segmentos que presenta el ADN van a determinar un carácter. Ese segmento se llama gen. O sea, cada cromosoma presenta segmentos que están ordenados, obviamente. Esos segmentos se llaman gen. Ese gen, cuando se expresa, determina un carácter en un organismo. El gen, por ejemplo, para el color de cabello, el gen para el color de ojos, el gen para el color de piel. El gen determina un carácter. ¿Y qué es el gen, profesor? Es el segmento de cromosoma, pues. Entonces, ¿para qué se ha condensado el ADN? Para formar o determinar el gen. Para organizarse y de tal manera que va a tener segmentos ordenados denominados gen. El lugar donde se encuentra el gen, el espacio físico donde se encuentra el gen, se llama locus. Locus. Este espacio se llama locus. Ahora, recordemos que nosotros, el humano presenta, todos los organismos en verdad presentan diferentes tipos de cromosomas. Diferente cantidad de cromosomas. Por ejemplo, el humano presenta 46 cromosomas. 46 cromosomas que provienen de tu papá y de tu mamá. Esos cromosomas que provienen de tus padres se denominan cromosomas homólogos. Provienen de tu mamá, 23 cromosomas. De tu papá, 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas o 23 cromosomas pares se llaman 23 cromosomas pares homólogos. Porque provienen de tu padre y de tu madre. Miren acá. Esos cromosomas que están viendo acá, este cromosoma que están en pares, estos cromosomas que están en pares, presentan genes, genes llamados alelos. Por ejemplo, ¿por qué están en pares? Porque es cromosoma de tu papá y de tu mamá, pues. Cromosoma de tu papá y de tu mamá. Están en pares porque son cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos presentan genes. Esos genes se llaman alelos. Cada individuo presenta gen. Un gen para el color de cabellos. Gen para el color de cabellos. Un gen para el color de cabellos. Un gen, por ejemplo, para el color de cabellos. Puede ser gen para el color de ojos. Y así sencillamente. Cada gen tiene que ser denominado con una letra. Como el gen no lo podemos ver, al ADN no lo vamos a ver, pues. Entonces tenemos que denominarlo con una letra. El carácter sí lo vemos. El rasgo físico sí lo vemos. Pero el gen no lo vamos a ver. Como no lo podemos ver, tenemos que denominarlo con una letra. Por eso ustedes están observando aquí la letra B que determina este gen. Este gen especial lo estamos denominando con la letra B. Por eso estoy observando que está con mayúscula y otra está con minúscula. A ver, lo que pasa es que hay gen dominante y hay gen recesivo. El dominante va con mayúscula y el recesivo va con minúscula. Como los genes se encuentran en pares, van a existir estas variantes. Por ejemplo, en este lado de acá tenemos genes iguales. En este lado de acá tenemos también genes iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este tiene genes con letra mayúscula, es decir, del dominante, y este está con letra minúscula de recesivo. Pero cuando los genes son iguales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, tú sabes, ¿cómo se llama? Homocigota. Cuando son iguales, ¿cómo se llama? Homocigota. Homocigota o línea pura. También se llama. Homocigota o línea pura. Por eso cuando son diferentes, ¿cómo se llama? Cuando son diferentes, se llama heterocigota. Diferentes heterocigotas. Ah, ya, pero entonces, yo tengo cromosomas homólogos que tienen genes, que tienen alelos. Estos alelos se unen en pares. Siempre voy a tener alelos en pares. Si son iguales, homocigotas. Si son diferentes, heterocigotas. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es un alelo, entonces? Son las variantes que tiene un gen. Son las variantes que tiene un gen. No se olviden eso. Son las variantes que tiene un gen. Esos son los alelos. Ahora, cuando el genotipo, cuando los genes que ya hemos mencionado, estos genes, ¿no? Homocigotas y heterocigotas, ¿no? Sea lo que sea, estos genotipos se expresan, la naturaleza va a influir en esa expresión. El ambiente influye en la expresión de ese gen. Entonces, la naturaleza va a influenciar en la expresión de ese gen. Cuando el genotipo es influenciado por la naturaleza, se forma el carácter o fenotipo. ¿No? Entonces, ¿qué es el fenotipo? Es el genotipo. ¿Qué es el fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? No se olviden de eso. Listo, jóvenes. Ahora vamos a empezar a desarrollar el experimento que hizo Gregorio Mendel. Gregorio Mendel era una de las personas, es considerado una de las personas más ilustres del siglo XVIII, ¿no? Gregorio Mendel desarrolló un experimento para poder determinar los mecanismos de la herencia de una forma elaborada, de una forma muy estructurada, utilizando un método científico, un proceso elaborado, un método científico, él va a desarrollar su experimento para poder demostrar cómo es el mecanismo de la herencia. Él estudió en la universidad, ¿no? No llegó a culminar su carrera, ¿no? Por problemas económicos, pero va a poder continuar dentro de un monasterio, ¿no? Su carrera la va a culminar dentro del monasterio. Va a ser profesor justamente ilustre, va a desarrollar clases, ¿no? En cuanto a los conocimientos que había adquirido con sus profesores, por ejemplo, de matemáticas, todo su profesor, por ejemplo, de ciencias naturales, va a ser influenciado en los trabajos que va a realizar Mendel posteriormente, ¿no? Entonces Mendel, cuando ya se encuentra en el monasterio, él tiene todo el tiempo necesario y todas las herramientas para poder justamente desarrollar su experimento, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? A ver, él determina, por ejemplo, una especie que tiene ciertas características que le van a ayudar a desarrollar su experimento. Esta especie es el chicharro o arveja, ¿no? Esta especie, llamada chicharro o arveja, tiene cuatro características importantes. A ver, ¿cuáles son, profesor? A ver, la primera, la primera característica es que es de fácil cultivo, ¿no? No tiene plagas, fácil cultivo, no tiene plagas. Tercero, este, que es una planta hermafrodita, o sea, tiene flores hermafroditas. En una sola flor tiene los órganos masculinos y femeninos. ¿Por qué es importante esto? Porque esta planta se va a autopolinizar y la autopolinización va a permitir que esta planta desarrolle líneas puras. Cuando una planta se autopoliniza, en varias generaciones se va a obtener líneas puras. Es importante para Mende la autopolinización, para la obtención de líneas puras. Y la última característica es que justamente esta planta presenta características contrastantes, o sea, características fácilmente determinables, ¿no? Son características que son rápidamente visibles, ¿no? No va a ser muy tedioso cuando observa los rasgos físicos en la descendiente, ¿no? Es fácil, comprensible las características que él va a determinar en esta planta. Ahora, cuando Mende la hace sus cruces, ¿no? Cuando Mende empieza a realizar sus cruces, él va a cortar, por ejemplo, los órganos masculinos en una flor, y lo va a convertir en flor femenina, y los órganos masculinos en la otra flor lo va a trasladar de forma artificial con su mano, ¿no? Y va a empezar a polinizar esta flor. O sea, va a ser una polinización artificial, ¿no? Aquí no va, no, el viento ni los insectos van a influenciar en la unión de los gámetros sexuales. Entonces, Mende lo que va a hacer es va a convertir una flor en femenina, cortándola masculinas, y la otra lo va a convertir en masculina, quitando los estambres y cruzándola con esta planta, ¿no? Es un cruce de dos plantas, ¿no? Debido a que las dos son unas ruitas, ¿no? Porque si las dejas así, se autopolinizan, tiene que ser un cruce artificial. Eso es lo que va a desarrollar Mende. ¿Qué más tenemos? En esta planta, él va a determinar ciertos rasgos físicos, ¿no? Va a determinar el carácter en el tallo, en la flor, en la semilla y en la vaina. En la vaina o fruto. En el tallo, por ejemplo, en el tallo determina el carácter del tamaño del tallo. En el tamaño del tallo hay dos rasgos, ¿no? El rasgo del largo, tallo largo y tallo corto. En la flor hay dos caracteres, ¿no? El color y la posición de la flor. En el color hay dos rasgos, el púrpura y el blanco. En la posición de flor, la flor puede encontrarse a lo largo del tallo y se llama axilar. O puede encontrarse en la parte superior, ¿no? En la parte del ápice de la planta. Se llama terminal. En la semilla, en la semilla hay el color, el carácter del color y la forma, ¿no? En el carácter del color hay dos rasgos. El rasgo amarillo y el rasgo verde. En la forma, la lisa y la rugosa. Y en el fruto, o también llamado vaina, también hay dos caracteres, ¿no? El color y la forma de la vaina. En el color, por ejemplo, tenemos el rasgo verde y el amarillo. Y en la forma, las infladas y las rugosas. De esa manera, Mendel va a determinar sus rasgos contratantes. O sea, es una u otra, no hay intermedios, ¿no? Es una u otra, no es tan confusa, ¿no? Es rápido determinar el carácter y el rasgo, ¿no? Cuando Mendel realiza sus cruces, él va a determinar un rasgo dominante, ¿no? Cuando Mendel realiza los cruces de la planta, cruza, por ejemplo, una planta de semillas lisas con arrugada, él observa que la primera generación, la primera generación, todas salen lisas. Entonces, él dice, ¡ah! Las lisas son las dominantes. Cuando cruza una semilla amarilla con una verde, todas salen amarillas. ¡Ah! La amarilla es la dominante. Cuando hace los cruces de líneas puras, recordemos que son líneas puras, él obtiene una primera generación casi 100% con uno de los rasgos de los progenitores, ¿no? Él dice, ¡ah! Ese rasgo es el dominante, ¿no? Y como hemos mencionado, la lisa es dominante, la amarilla es dominante, la hinchada es dominante sobre la constreída, la verde es dominante sobre la amarilla, la púrpura es dominante sobre la blanca. En cuanto a la ubicación de la flor, las axilares son dominantes sobre las terminales. En cuanto al tamaño del tallo, las altas son dominantes sobre las enanas. De esta manera, Menden determina que en la primera generación, en la primera generación, se encuentra el carácter dominante. Profesor, ¿y el recesivo no se fue? ¿Se fue?